Yo daría todo, pero me pregunto un poquito igual por mí. Me leen tus besos y lo inesperado, ahora ya no dejo de hablar sobre ti. Voy a plantar mil rostros, calmaré tus miedos antes de dormir. Solo yo te pido que nunca me falles, porque el sueño de ser tuyo vas a destruir. Yo no quiero que me quieras solo por querer, lo que quiero es una vida eterna junto a ti. Que viajemos al futuro si es que así lo quieres, y tú misma te des cuenta que no estoy ahí. No quiero estar en tu mente solo algunas veces, lo que quiero es que no dejes de pensar en mí. Que la luz de tu sonrisa no falte cariño. Yo recorro el horizonte por verte feliz, por verte feliz, por verte feliz. Yo no quiero que me quieras solo por querer, lo que quiero es una vida eterna junto a ti. Que viajemos al futuro si es que así lo quieres, y tú misma te des cuenta que aún estoy ahí. No quiero estar en tu mente solo algunas veces, lo que quiero es que no dejes de pensar en mí. Ser la luz de tu sonrisa no importa el camino. Yo recorro el horizonte por verte feliz, por verte feliz, por verte feliz. Yo recorro el horizonte por verte feliz, por verte feliz. Gracias por ver el video.